Ay pues, así estamos en esta mañana, ya con mucho tráfico. El día jueves 16 de mayo y vamos a checar si ya empezaron las fiestas de las cabras. Sí. Bueno, este, les mandamos muchos saludos a todos nuestros suscriptores que nos han escrito. Muchos saludos amigos, les mandamos muchos saludos. Entonces, nosotros hemos andado pues aquí atareados trabajando prácticamente de, como dicen, de sol a sombra. De sol a sombra. De sol a sombra. De sol a, no, ¿cómo se dice? De sol a anochecer. Pues de sol a sombra, dale, ¿cómo se dice el dicho? Sí, como dice el dicho. Así es. Y aquí aprovechamos en grabarles un poquito de lo que acontece durante el día aquí en la ciudad. Un día soleado, que ya empieza el calorcito. Ya está empezando el calorcito, amiguitos. Que quiere como que pesar y que porque no empieza. Eh. Hablamos hace ratito a Guadalajara ya con unos parientes y que ya el calor está todo lo que da. Ajá. Un saludo a todos en Guadalajara, Jalisco. A toda la gente de Zapopan, ¿verdad? Así es. La gente de Mazamitla, Jalisco. Pueblo mágico, mascota, pueblo mágico. Ajá. Tlalpa, pueblo mágico también es allá en Jalisco. Pues tantos pueblos mágicos, ¿no? Sí, creo que tienen siete pueblos mágicos. Ajá. Chapala, no es pueblo mágico. Chapala, Ajijí. Pero está, pueblo de Ajijí, que hermoso Ajijí. Ajá. Tantos y tantos lugares tan hermosos que tiene nuestra república mexicana. Sí. También allá para Nayarí y todo aquello. Ay, sin Nayarí, tantos pueblos bonitos como, como este Jala, Santa María del Oro, San Blas, San Blas, Matanchén, Matanchén, Platanitos, Guayabitos, Sayulita. Picos de Guayabitos, Ajá. Ajá. La Chacala. Sí. Es la, ¿cómo es la jaibita de Jalpa? ¿Cómo es Jalpa? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Es un pueblo así o algo así. Jalpa. Sí, gente. Jalpa. Pues sí, papi. Ay, me... Pues es que hay tantos y tantos y tantos. Están del Río, Rosa Morada, Acaponeta, Ruiz, Ruiz, Estación Nanchi, creo que se llama un pueblo así, El Venado. El Venado. Ahí es donde hay una, este, comunidad indígena, ¿verdad? Sí. El Venado. El Venado. Eh. El Venado es por Ruiz, por ahí, por esos rumbos. Ajá. Y luego tenemos... Santiago Huizcuincla, Mezcalcita. 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 Santiago Huizcuincla. Eh, Hidalgo. Villa Hidalgo. Tecuala. Tecuala. Tecuala, la mayoría. Tecualilla. Caponeta. Ay, una infinidad. ¿Dónde hacen esa, esa, en ahí es donde esa, esa peregrinación, ¿cómo se llama? Ah, Guajicori. Guajicori. Muy bonito, Guajicori también. Mira, esta está la avenida Solona, ¿verdad? Esta es la avenida de El Delfín. Una avenida que se inauguró hace como... Que estén muy solicitadas, ¿verdad? Pues ya para el año, ¿verdad? Casi inauguró. Unos ocho meses será. Sí, yo creo. Un año, a lo mejor ya será el año. Y hay una ciudad también bien bonita, de Jalisco, ¿cómo se llama? Donde está la Virgencita. ¿Cuál? Es como señal. Cuando vas para allá, para quien está, porque... Para la carretera, a Lagos de Moreno. Ah, Lagos de Moreno. Muy bonitos también, Lagos de Moreno. Sí. En Zacatecas hay muchos... Que no hay lago, ¿no? ¿Eh? Que no hay lago. Ya no hay. En Lagos de Moreno dicen que no hay lago. Ah, de verdad, de verdad. Que se refiere al nombre porque... Creo que es un apellido, ¿no? Bueno, no sé, pero... Hay que nos aclarar a nuestros suscriptores de por aquel lado. En Zacatecas tantos pueblos bonitos también, como... Cuchipila. Guadalupe. Guadalupe. Me encanta Guadalupe a mí. ¿No hay dos? Un cero de bonito. Ay, sí, qué hermosura. Y por la ciudad de Zacatecas no se diga. Así es. ¿Es donde está el Sanduño de Atocha? Ah, sí, también. ¿Cómo se llama la ciudad del Sanduño de Atocha? Se llama... No recuerdo. ¿Dónde está la madre Catita? Se llama, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Una tabla. Sí. La vida apreta mucho. Sí. Sí. Verás. ¡Suscríbete! 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 económicos las cuatro llantas de caritos de golf, hay que comprarlas pero están en oferta, que no ves, hay que aprovechar ahí se mira, aproveche aprovecha son las 12, 3 del mediodía y ya tengo hambre, nos levantamos muy temprano a desayunar como dicen por ahí, a bajar las paquetas, ahí sí eso dice que no nos acordamos aquí andamos ya en hacienda del seminario este es el coto puro puyo, ah no, ese es un restaurante mira, no había visto que había una pastelería no me acordaba más bien si la había visto mira, era un restaurancito esta que avenida, como se llama esta avenida, me imagino que ha venido al seminario esta avenida, no sé como se llama pero de aquí empieza todo lo grande, ¿no? del seminario esta es la entrada principal ay Dios santo, ¿dónde es? ¿acá dónde vamos? sí, vamos a dejar una publicidad amigos para un amigo mira, que bonitas palmeras mira, que bonitas palmeras mira, que bonitas palmeras mira, que bonitas palmeras ah, cierto, no sé pues no sé ah, tienes que dar vuelta, ¿verdad? sí, para aquí que no me voy a acordar bueno, ya terminamos del mandado ya salimos de este aquí seguimos trabajando clínica salud y belleza de este año construimos todo un distrito ¿qué tal? vamos a tomar un atajo amigos a ver a ver porque este atajo se pone bien feíto vamos a tomar un atajo amigos no, oye, mira como que van a pavimentar porque se ve que están echando escombro van a echar escombro mira, mira ¿desde cuándo que se hace escombro? sí sí, hombre por eso decía yo que ya estaba el escombro es que esta como que va a ser una avenida que va a salir para el lado del venadillo ajá pero esta avenida cuando llueve se pone muy feo bueno, esta calle, ¿no? ay, mira cómo tiraron la ropa ahí oye, maletas con ropa y son maletas y las vaciaron con ropa y eso no sé pero esta calle va a ayudar a desfogar el tráfico sí, que está para el lado de donde está la plaza calle sí, ya ve cómo se pone ahí la calle ajá miren, ¿qué es? como ranchitos, ¿verdad? sí, piriri creo que ese es un centro de barri este, ¿verdad? creo y ahí va un lomito, miren ay, un lomito tomando el atajo también tomando el atajo sí, salón jardín se han mandado al venadillo para ir al seminario salón jardín, dice ahí y allá, quién sé qué será como que es bodega y aquí ya estamos en el pueblito del venadillo pues no pueblito, ya las colonias era el ejido, ¿verdad? el ejido de venadillo 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 mira, ahí va como que va a seguir una calle o qué onda no sé, ve la pared ahí ajá mira que es la pared del momento ups ups el tope hoy y por voltear no lo oí son bodegas, ¿verdad? miren qué grande está ahí adentro uy, 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 uy acá es la mollera oye, aquí tienes que lavar el carro todos los días anda, mira a ver cómo está en eso tengas tu carro ahí para el trabajo y lo encuentras todo todo empanizado todo empanizado ajá pues está así vamos a buscar también un ratito más a un cliente y luego nos vamos a una ferretería comprar unas cosas que necesitamos aquí estamos en el venadillo hay una canción verde del venadillo venadillo, venadillo, venadillo ese es pajarillo ajá es cierto ya no se equivocamos en la canción de Betriz Mariana, ¿no? se va mi amor se va mi amor algo así venadillo, 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 venadillo volado ay, no, eso, ¿no? el otro es pajarillo volado a ver, ya esa casa, qué hermosa techado rojo qué bonita está esa casa con el tejado rojo y aquella también, mira con el tejado rojo con el tejado rojo, ajá me gusta vean esa qué bonita está esa casa, mira vean esa casa vamos a pasar para que la vean está hermosa cuidado con el señor con los pies por fuera bueno, que los traigan por dentro no, sí, pero como que le está haciendo a la mecánica ahí mira esta casa qué antigua ahí está la iglesia ahí está la iglesia de aquí del venadillo ay, y ahí que es San Judas San Judas está de hoy no se alcanza a ver ahí está la Virgen de Guadalco tengo sed yo también era aquella casa qué bonita te ganas de de un wink de un wink yo también te ganas de algo helado así se antoja se antoja se antoja con el pollo asado que compramos como ya se hizo tarde llegamos a comprar un medio pollo un medio pollo asado y mira ese carro mira ese pedazo está empavimentado si verdad y por qué este pedazo no no sé capaz que son avenidas capaz que va para el lado ya del ya no sé que no te vamos a dar la cara ah no más ese pedacito ah no más ese pedazo este es el arroyo este se llama arroyo buñigas bueno aquí todavía sigue siendo manadillo no sé ese es el arroyo buñigas ese es el arroyo buñigas ese es en escuinapá ah no es este cómo va a ser ese mira acá hay más y esas están pegadas a dónde del lado del seminario una vez venimos para acá no me acuerdo si fuimos desde el cerro no sé qué andábamos yendo ahí arriba una vez andábamos buscando ah un sobador un sobador sí mira están pegadas a las casas del seminario ay sí está en la cimedera allá es cierto ay pero ahí ya no hay calle así no aquí a la derecha sí sí hay calle es calle o es el patrón ah pero está ahí pega ups pero ¿por dónde me traes? ¿tú? ¿tú? tú es la que te queríamos por acá ahora me echas la culpa a mí ah no me dijiste así cuando le hice estás de ahí pues dale te dije pues para ver yo también quiero ver o no amigos todos queremos ver ¿a poco no? o sea hasta aquí llegamos las queremos ver que hasta aquí llegamos ah son aquellas casas bonitas que están haciendo ve ah y estas no están bonitas no no si me gustan por los tejados ¿qué es allá? ah ¿qué es allá? es la que te dije ¿no? la otra vez sí ya sé que puede que está con mantequilla que te dije mira tiene una terraza aquella casa qué bonita no pues hasta aquí darte vuelta no nos vamos a quedar uy ve esas son las casas bonitas que le mostramos la otra vez oye la gente es en otra sección ¿estás segura que es en sí es esta ah ah mira qué bonita se ve la ciudad de aquí amigos la vista la vista qué vista tan hermosa yo creo que aquí era de aquí vivía ambos ocho aquí es verdad ¿por? o sea está la vista mira ve mira nomás vean espérame déjame tomar una foto dice así allá que es allá que es no sé o sea se renta bien este también sigue haciendo seminario esa es una privada y como nos metimos a la privada pues no sé ¿es en serio? sí por el venadillo nos metimos a esta privada no hijo mientelo pero este será seminario no parece no verdad que se ve que será aquí mira ay mira qué hermoso por acá a la derecha sí a la derecha mira para allá que se ve mira 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 toma una copa toda de aquí bueno amigos esperamos poquito ahorita que andamos en estos mandados ahora sí vamos a hacer otros mandados para ir a comer por aquí tiene que bajar para que era la cosa sí sí porque por allá sale más LED uy qué es esto era esta y aquella es otra calle son dos calles diferentes esta es por la que donde entramos ¿le por abajo? ¿puedo darle para abajo para ver? ya parece que la montaña rusa ajá espero que haya salida si no como la vamos a subir a la calle no hay salida la regamos con la regata justamente me iba por aquí ah sí salida la regaste ah ahora cuando las cosas salen bien mira y tú me dijiste por aquí yo vine por aquí ah nomás salen las cosas mal y no quiero más hacer las cosas mal quien yo que viniera por aquí dilo dilo aquí si te dije que vinieras para que están todos testigos están todos testigos que tú dijiste por allí pues sí sí dije por ahí ah entonces bueno pero pues si me equivoqué y no sé yo me conozco por acá dije bueno pues ni modo dije ya ¿cómo la ven? ah no cabe duda la victoria tiene muchas madres sí y la derrota nomás uno en venta dice allá esa casa una casa de la esquina dice en venta bueno pues si salimos por donde venimos por donde veníamos dijiste algún llegado es una rollita ¿me dijiste que hay algún llegado? no yo no dije tú dijiste y sí que está la rolla ¿deben de pavimentar hasta acá y salir para allá verdad o no? pues deben de pavimentar todas las calles oye nada cerrada ahí no 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 sé esta calle está muy angosta sí ah bueno por la calle principal para mostrarles la casa esa bonita como así que bonita ¿verdad? mira ¿qué es eso? pájaro, gallina pollo ah es una gallina es una gallina gallina parece que era un pato está muy grande ¿verdad? sí ay qué es la pintería maderería ahí tienen dibujo un pato y un lobo mira esta casa qué bonito es un pato loco creo que ahí está ahora tienen un dibujo de un pato y un lobo ajá arreñatito dice patólogo 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 no es un patólogo me gusta este camellón que está bien verde así así ¿verdad? ustedes echan agua en esta verde yo creo que lo cuido ups estoy viendo ya me ya me tomé la mollera aquí mira esa es la casa está bonita vean qué grande qué hermosa en el corredor el corredor ahí está el corredor que es largo verde está muy largo vean aquella también aquella también está bien bonita qué bonita es que esto amigos antes era como un ranchito ¿no? yo me acuerdo que decíamos vamos al venadillo decía mi papá a las huertas de mango y traíamos una cubeta y llenábamos la cubeta había muchas huertas de mango por estos rumbos y eso y eso que se nos hacía bien lejos ya está muy céntrico todo yo no traía cubetas cuando ibas por los mangos yo nunca llevaba cubetas no llevaba un balde fue lo mismo ah pues sí agarra la carretera pues nosotros vamos a seguir haciendo mandaditos pues salte por aquí porque por ahí es más difícil fíjate que me acordé de un chiste de uy buena funera una carrosa bueno amigos pues nosotros vamos a hacer otros mandados una ferretería puro mandado y a visitar a un cliente es lo mejor de diligencia para que suene muy bueno sí y pues aquí despedimos este video deseándoles que estén muy bien amigos hasta pronto hasta pronto bye bye Chau.